Muy buenas noches, amigos de La Señal que va más. Esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramurrocha y hoy, hoy platicaremos con Cintia Macías, periodista de prensa, radio, televisión y redes sociales. Esta es su semblanza. Cintia Macías, locutora, reportera e influencer, Cintia Macías Morales se ha posicionado como una de las periodistas hidrocálidas que ha sabido hacer un manejo con resultados en redes sociales. Locutora en Radiogrupo, Grupo Seri, Radio y Televisión de Aguascalientes y conductora cuadro en Telecable, Televisa Aguascalientes y Ultranoticias, Cintia Macías se encuentra dedicada hoy a su propio portal México es Noticia, donde se ha especializado en la nota política. También ha sido la voz institucional del gobierno de Durango y secretaria de Comunicación Social en el gobierno municipal de Calvillo. Cintia, pues buenas noches, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Oye, muchas gracias Mario. Fíjate que ahorita checando la semblanza digo, ya todo eso hice. Ya todo eso has hecho. ¿Cuántos años ya tienes en esto? Veintiuno. Veintiún años nada más. Veintiuno. ¿No más? Nada más. La mitad de mi vida. Pero fíjate, luego me da como muy padre platicar, digo, obviamente somos muy amigos desde hace muchísimo tiempo, pero luego digo que no tendría que ser más bien al revés, que yo esté sentada allá entrevistándote y platicando contigo porque luego nos sacamos tanta majicidad de repente. Sí, 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 hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Cintia, ¿qué te gusta más ser locutora? Yo veo que disfrutas la radio. Sí. Te recuerdo en la más reciente etapa, en los cuarenta principales, donde, vamos, creo que después de Cintia Macías, a los cuarenta ya no se escucha más que un programa de ahí por ahí, pero, vamos, yo veo que disfrutas la radio, que gozas la radio. Totalmente. Fíjate que, bueno, fue la penúltima etapa a los cuarenta, la última realmente fue precisamente aquí, en la noventa y dos siete, en la noventa y ocho uno, pero vamos, sí, eran momentos totalmente distintos, aparte que la última etapa en radio aquí fue relativamente corta, fueron nada más dos años. En los cuarenta, así me aventé, uf, como siete, siete años y cacho, bueno, entre que se hace pop y luego se convierte a los cuarenta. Mira, yo gozo todo, todo porque ya me conocen que soy bien intensota, entonces yo la neta sí gozo absolutamente todo. En el tema de radio, siempre va a haber algo que me lleve a la radio, ¿sí? Sí, ahorita obviamente estoy muy activa en el tema de redes, en el tema político, pero siempre va a haber algo, porque desde que yo comencé en radio siempre estuve muy, muy pegada al tema político, digo, no es por darme las del yo-yo, pero sí fui de las primeras que dije, bueno, ¿y por qué en este tipo de formatos no podemos traer al funcionario o platicar con el político así como platico por fuera, no? Pero lo que mencionas de la etapa de los cuarenta, híjole, la neta sí, sí me la volé, y son cosas que todavía hace poco que me tope a don Arnoldo, a mi ex jefe, ahí en Palacio de Gobierno, le dije, nada, ya ni me jale las orejas, porque bien que, bien que a todos nos fue chido en esa etapa, nos fue chido en esa etapa. No, sí, la neta, mira, mi fascinación no solamente ha sido por la radio, sino por el tema de comunicación en general, y no es cliché, ni es frase de corto o largo y que me pongan corona, no. Yo siempre supe que me iba a dedicar a esto, y siempre supe que lo iba a hacer, así de sencillo. O sea, desde los cuatro o cinco años, en aquellos formatos del Betacam y recién empezaba VHS, me tienen grabadas en bodas de primos míos que hasta se divorciaron, pero ahí estuvo yo en el piche. No, no, en verdad, o sea, yo me subía a los escenarios, entonces, de repente, cuando mis papás ya no me veían, ya nomás escuchaban el... Y yo ya dando discursazos de, bueno, pues, ¿qué le pasa? Mi mamá tiene hasta la fecha guardados escritos míos, porque se empezó a escribir muy, muy chiquita, en aquellas maquinónonas de escribir, que yo redactaba mis propias notas, que hacía mis propios noticieros, eso sí, yo era la jefaza de todos. Ah, bueno, ya pintabas. Sí, no, ya pintaba que hasta de mis muñecos de pelucha iba a ser la jefa. Y luego, en aquellas grabadoras finales de los ochentas, principios de los noventas, que podías regrabar en los cassettes, yo ya me grababa también en cabina, desde el noticiero, desde presentando música, desde entrevistando, o sea, siempre lo supe. O sea, no, yo no veo a Cintia haciendo otra cosa. Pero regresando a tu tema de la radio, fíjate que cada etapa de comunicación que he tenido, insisto, algo pasa que siempre me va a remontar a la radio, o lo que hice en la radio, es como el actor, que si aprendió a hacer bien las cosas en teatro, lo que le pongas a hacer, lo va a realizar. Entonces, la radio da muchas tablas, por eso digo, yo respeto mucho los formatos actuales, que aparte no es hallar tanto el hilo negro, sino que tienes que irte adaptando, e irte renovando. Pero luego, cuando de repente veo que lo toman tan a la ligera como la hice, les digo, no, espérate, tiene su respeto. Y es así como ya puedes fluir en otro tipo de escenarios de prensa, en redes, en televisión, pero insisto, sí, la radio, pues es la madre de todo y de todos. Decías ahorita, eres muy intensa. ¿Es fácil ser disruptivo, crear, innovar, ir muchas veces contra lo establecido? No es nada fácil, nada, absolutamente nadie te va a decir, ¿por qué, Mario? Porque ahorita toda la chaviza, pues ya le tocó padre. ¿A qué me refiero? A que a ti y a mí, estudiando comunicación, nos tocó lidiar con las primeras generaciones de comunicólogos, pero con un reverendo dolor de los... Con todo respeto para los que todavía están activos, pero si hubo alguien que era un verdadero dolor en los... Eran los empíricos. ¿A qué me refiero? Por eso insisto, con mucho respeto para los empíricos que todavía siguen, porque recordarás que cuando te llegaba, tú le llegabas a algún empírico, ¿cómo te veían? Así de... Y por eso les digo, para la chaviza, ahorita ya es muy fácil, porque al contrario, tú dices, qué padre, ojalá que amené esta carrera, que la estudien, que se especialicen, pero que también denoten el talento. El tema de ser disruptiva, gracias por el tirón, pero no, la verdad, en pleno 2023, te lo digo, ser disruptiva, ser mujer y recordar que en mi familia soy la única mujer que ejerce la carrera de comunicación, es todavía como más, así como de acanijo, pues que esta plantita como que le echaron leche en vez de agua, porque está tan diferente esta mujer. No, no, sí fue... Siempre me ha tocado como que tener la pared y darle, y darle, no por pelarme con la pared. Entonces, a ver, o sea, podemos convivir, pared tú y yo, podemos llevarla bien. No, no, no es fácil, no es fácil, pero no, no me caigo, y pues ya te digo, la mitad de mi vida en esto, no me pienso caer. Por lo pronto, no en mucho tiempo. Muy bien, estamos con Cintia Macías a través de expresión, aquí en la señal que va más. Tenemos una pausa, inmediatamente continuamos. Y ahí es donde te quedas, o sea, tú puedes ser lo grande que quieras, pero tienes que saber cómo tienes que evolucionar, de dónde lo quieres llevar. Ya hicimos un mezcladero en positivo, como una receta de cocina, y sale. Entonces, no, o sea, quien diga, no puedo, o no debo mezclarlas, es tan mal. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más esta noche con Cintia Macías. Cintia, independientemente de tu labor en radio, en televisión, paralelamente has llevado tus redes sociales, al grado que hoy eres una verdadera influencer. ¿También llevabas este camino paralelo, o se dio conforme avanzabas? Mira, siempre he estado muy apegada a redes sociales, pero está genialísimo de que yo me acuerdo, tipo 2005, 2006, aquellas redes sociales que había, ¿qué era? High Five, luego vino MySpace, y como que todo eso. Van a decir muchos, chavos, que de qué les estás hablando. Sí, no, 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 por eso les estoy diciendo, o sea, en las eras mesozoicas cuando había un cincel y todo, bueno, pues eran las abuelitas de las redes sociales. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo que sí estaba muy, muy enfocada a radio, yo siempre quise llevar ese tema a redes. Entonces, apenas los celulares empezaban a tener cámaras, y decías, bueno, pues va la foto que estoy en cabina, y pues aquí. Pasan los años, pasan los años, y todavía, bueno, ya aterrizando algo más reciente, que era Facebook, recordarás que todavía como en 2013, todavía no había las transmisiones en vivo. Entonces, la siempre mágica de la cintia decía, bueno, voy a grabar los videos, que aparte Facebook no te daba tampoco el margen de subir videos tan largos. Entonces, yo empezaba a subir pequeños tracks a Facebook, no había los en vivos, y bueno, cuando ya... Creo que ni fotos al inicio, ¿no? No, sí, sí había, no, no, sí, 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 no, no, claro que sí. Pues dije, no, espérame, espérame, salió un tres arrugas con lo que dijiste, pero no, sí había, sí había fotos. Entonces, pues nada, que empezaba a subir los videos y todo, Instagram, obvio no contaba con las historias, y contaba con el muro, ahí sí todavía no puedes migrar a los videos, pero sí a la foto. Entonces, como que siempre tuve en mente de que, ok, siempre ven al locutor o a la persona que produce o que está en vivo, que está al aire o detrás de, como un personaje, o sea, como algo, como un ente que sabemos que existe, pero nunca lo hemos visto. A mí en lo personal siempre me pasó, ahorita ya no, ya con las redes ya no, siempre me pasó que me imaginaban alta y más llenita por la potencia de la voz. Entonces, ya cuando me ven así como que toda chiquita, toda ñenga, decían, bueno, pues cómo que le sale esa voz. O en muchos estudios donde he grabado campañas, decían, pues de dónde le sale el posto diafragmático para que le salga todo eso. Entonces, cuando empiezo a que la gente viera que en redes sociales, entonces, Cintia, es la misma que veían o la misma que escuchaban, si era así como de, really, siempre se pudo. Y te puedo asegurar que no fui a la única que se le ocurrió ni a la primera, también es así que en algún momento esas plataformas te dieron el margen para ello. Entonces, siempre, siempre, si revisan luego los freeback que subo en fines de semana, casi siempre son transmisiones. De que, ok, no me voy a entrar las cuatro horas aquí en vivo, pero sí, como que te daba las pizquitas y todo. Y por eso, una cosa me fue llevando a la otra. Como que sí, sí lo tuve en mente o sí se me ocurrió, como insisto, a muchos también se les tuvo que haber ocurrido, de que no puede estar aquí el medio llamado tradicional y por acá el innovador, el convencional. Hay gente que sí, por algún motivo, ha tenido que emigrar para acá, pero yo siempre los vi así. Dije, es que esto tiene que ir de la mano porque si los dejamos separados, va a llegar un momento en que, o sea, o te quedaste aquí, o te quedaste acá, o te perdiste. Bueno, todavía hay grupos de radio que no tienen redes sociales consolidadas. Te estoy hablando incluso de Guadalajara, de grupos que fueron grandes en Guadalajara y que hoy no le han encontrado este click entre ellos y las redes sociales. Pero tú lo acabas de mencionar, que fueron grandes. Y ahí es donde te quedas. O sea, tú puedes ser lo grande que quieras, pero tienes que saber cómo tienes que evolucionar, de dónde lo quieres llevar. Y volviendo al tema de la radio, hay una serie muy, muy famosa, Downtown. Yo me acuerdo que siempre la veía cuando iba en el Omnibus a Guadalajara porque en la etapa de 40 principales aquí en Aguascalientes, también fui voz institucional allá en Guadalajara y también grababa varias cosas, ¿no? Entonces, pues yo sí meto el golfo en el Omnibus porque es donde ponen Downtown. Entonces, hay un capítulo que nunca se me olvidó. Acuérdense que Downtown está, pues ahora sí que basada en los 30, en los 40, para a quien le haya gustado esa serie. Y dice, no, se las voy a spoilear. Era como vivían en esa época y a punto. Pero hay un capítulo donde llegaba tremendo monstruote que eran las radios o las consolas de radio y alguien de esa familia decía, pero ¿para qué compran eso? Si al rato ya no se va a usar. O sea, pero obviamente te estaban llevando a cómo vivían y a cómo pensaban ese tiempo. Entonces, si te fijas, vuelvo a lo mismo. La radio es la mamá de todas. Pero, cuando no, vuelvo a lo mismo, cuando dejan esto aquí y dejan esto acá, se pierden. Vuelvo a repetir lo que acabas de mencionar de Guadalajara, de grupos que eran o fueron, pero nunca dijiste son grandes. Esto no puede estar separado. Simplemente, ¿cómo consumimos? La mayoría de la gente que ve esa transmisión, ¿cómo la va a ver? Aunque sabe que agarra el control, le ponen el 26 o en el 26.1. Pero, ¿cómo les va a llegar primero? Por el celular. Les va a llegar el link de Facebook. O si ahorita, de repente, entre corte y corte, hacemos historias en Instagram, vamos a etiquetar a Rita, vamos a etiquetarte a ti, a mí, ta, ta, ta. Pero fíjate cómo ya hicimos un mezcladero en positivo, como una receta de cocina, y sale. Entonces, o sea, quien diga, no puedo o no debo mezclarlas, están mal. Simplemente, ¿cuántas transmisiones históricas, como las del temblor del 85, tanto de radio como de tele, cuando escuchamos como a los de batas y pantuflas, literal, M, tachita, 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 para que no lo bloqueen en redes, M, tachita, tachita, E, R, E, N, en plena transmisión. Imagínate que no existieran las redes, Mario. Eso se hubiera quedado. Y se queda en una videoteca, o como lo hayan recapitulado, y ahí queda. Entonces, las redes van de la mano con este, y estos acá. No los podemos separar. Son complementarios ya en este momento. Yo los veo, déjate complementarios, yo los veo así, porque si fue un complementario, harían esto, pero no, tiene que ser esto. Y, pues, insisto, aunque estén complementarios, que no se pierda el tema del contenido. La verdad, porque con todo respeto nuevamente, pero para presentar canciones, hasta las computadoras. Y hasta hay inteligencia artificial que presenta noticias. Y siempre ha habido computadoras que tienen el titulito. Entonces, yo también hablando de... No, bueno, no, a ti no te tocó trabajar con cartuchos y discos de acetato. No, 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 con el CD. No, con el CD. No, no, pero me refiero a que, por ejemplo, en este tema disruptivo, en mis primeros años en radio, eran castigos, jalones de orejas, porque, porque sea... Y es que yo, ¿por qué no más voy a presentar canciones? Pues, si el de acá me da pa' más, o sea, le pego y si suena, o como que tengo algo adentro, le doy pa' más, ¿no? Y por eso, bueno, yo respeto a quienes se quedan en otro tipo de formatos, que se quedan así, cuadraditos, pues, ahí lleguenle. Pero afortunadamente, quienes sí nos quisimos salir de la maceta, pues, sí nos dimos cuenta que hablando de macetas, pues, traemos bastante. Y sí, tiene que haber eso. Y por eso, si no se fijan en los contenidos, si no se meten al tema de redes, pues, se van a perder. Aparte, luego hay dinámicas muy padres de gente que dices, bueno, esta criatura me escuchaba gateando y ahorita hasta allá trabaja conmigo o nos conocemos muy bien y todo. A eso te llevan las redes, a ubicarte en tu realidad y a seguir aumentando. ¿Cuántos no conocemos de periodistas de toda la vida que le entendieron el tema de redes y siguen en el top? Y todas las generaciones los ven y los escuchan. Muy bien. Al regresar, platicaremos sobre tu entrada a 92-7 y tu salida, a quién te pidieron que le pegaras y no quisiste. Vamos a una pausa, continuamos. Esto es expresión a través de la señal que va mal. ¿Y ese fue tu último día en radio, supongo? No, todavía me le hicieron más cardíaca. ¿Ah, sí? Como es que a mí me gusta el sufrimiento y la intensidad, entonces no creas que fue de al día siguiente te vas. No, me hacían venir a operar, ahorita lo posee abiertamente, pues, ¿qué? Me hacían venir a operar transmisiones a las 11 o 12 de la noche. Ah, pues, que truene lo que tenga que tronar. Ajá. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más hoy, esta noche, con Cintia Macías. Cintia, pues, estuviste también después de los 40, veniste aquí a 92.7 y platicábamos que pues también fuiste víctima de la represión. Nos platicaba Beto Romero cuando estuvo ahí precisamente en esa silla que él tuvo que dejar un programa de televisión aquí porque le pidieron pegarle a una persona que no quiso plegarse a esas órdenes que vamos, el periodismo no debe ser para eso. A ti también te lo pidieron. Sí, totalmente. Bueno, yo estaba más enfocada en el tema de radio porque yo en su momento cuando vengo a dar acá dije, ay, es que tele no, y luego lo típico y tal, pero no, o sea, sí, dos que tres cuestas en tele, órale, pero a mí déjame en radio, órale, va. Y de repente cuando me llega la orden del teléfono mágico, le tienes que pegar a fulanita, no, no lo voy a hacer. Nada, no lo voy a hacer, pero es que no va a llegar. Pongámosle nombre. Vamos a ponerle nombre. Jorge López te pidió que le pegaras a Tere Jiménez. Dije que no, dije que no. Y ese fue tu último día en radio, supongo. No, todavía me le hicieron más cardíaca. ¿Ah, sí? Como es que a mí me gusta el sufrimiento y la intensidad, entonces no creas que fue de al día siguiente te vas. No. Y muchos excompañeros aquí, yo creo que les tocó ver, me hacían venir a operar, ahora te lo posee abiertamente, pues, que me hacían venir a operar transmisiones a las once o doce de la noche. ¿Que no hay una computadora que hace eso? No, pero por ejemplo, que las transmisiones de rieleros, que las transmisiones de la no sé qué. Y esta fue la que les gustó para hacerlo. No, está bien, va. Dije, no, sí, yo tengo un nivel de resistencia muy, muy alto. Entonces, sí, se ponía muy cañón. Obviamente, como decía Mauricio Garcés, el sueldo rebajadísimo a su más mínima expresión, ta, 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 golpeteos personales de que, me acuerdo, una que yo dije, no, de veras. Aquí pónganle ya, pi, 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 todo, porque nomás de acordarme hasta me da risa. Un día me multan y pues le rascan y resulta que, pues, mi coche está en nombre de mi mamá. Fulana de tal, hermana de fulano y tía de fulano la multaron. Entonces, pues, yo ya sabía quién había mandado ese trancazo y le dije, oye, hasta con mi mamá, de toda mi familia estamos acostumbrados a que se metan con nosotros. Pero mi mamá, ¿qué? Aparte la que le multan fue a mí, aparte ya hasta pagué la multa. O sea, aparte era así. Pero pues es una multa. Sí, de pararte en raya amarilla, de perdón, me tardé cinco minutos y estuvo mal y la pagué. O sea, ¿cómo para qué exhibes el nombre de mi mamá? O sea, le dije, te aseguro que ella ni le vas a robar el sueño porque ella desde que abrió los ojos, beso con sus hermanos. O sea, una multa, o sea, no manches, ¿no? Le dije, así van a estar las cosas, no, pues está bien, o sea, pues va, ¿no? Pero no, no, todavía me la hicieron gozar más. Y un día, irónicamente, acuérdense, yo siempre en mis redes y mis temas, digamos, tradicionales o de medio tradicional, un día, precisamente para mis redes, yo venía bajando de transmitir en el halcón, yo venía bajando del halcón y en eso alguien me da el pitazo, Cintia, vente, o sea, córrele, porque no te van a renovar el contrato. Aquí en aquellos tiempos, recordarán, se renovaban por mes, o bueno, los que nos querían sacar, era por mes. Entonces, vente volando porque ya va a tronar. Ah, pues que truena lo que tenga que tronar. Yo ya había hablado con quien tenía que hablar y me traigo esta situación, allá me están dando, y no hay problema, muy bien. Yo llego, ni siquiera me dejaron entrar a transmitir para despedirme. ¿Saben qué? Pues ya se acabó, aquí se rompió una casa, una taza que hay para su casa, aquí se rompió toda la jerga de la cocina y ya saben lo demás. No me dejaron nada, absolutamente nada. Yo así como de, como las chachas, dije, bueno, ya, nomás firmé, dije, bueno, ya, cámara, y ya, pero vamos, son cosas, yo creo que, bueno, ya lo comentabas, a Beto Romero le pasó y las vueltas de la vida, ahora es el director de este lugar. Exactamente. Pues te puedo asegurar que muchos quejeron, eh, ahorita lo ven y dicen, ah, por eso, en estas vueltas de la vida, ni tomen partido, si ven, si ven que, como siempre les digo, si ven que pueden ayudar, ayuden, y si ven que nomás la van a descomponer, ni se metan, porque al rato les va a tocar y gachota. Me llama la atención, y no porque no lo supiera, que me dices que, que te dijo Jorge López, pégale que al cabo no va a llegar, y hoy es la gobernadora. No, y yo lo platiqué abiertamente con él y con varias personas, yo a ver, a ver, a ver, yo no le voy a pegar a nadie, o sea, no es mi estilo pegarle a la gente, o sea, como por qué, como pa' qué, como de dónde, ah, es que no va a llegar, a ver, a ver, es que yo no lo hago por si llego, por si no llega, es porque, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, o sea, como qué necesidad, para qué tanto problema, o sea, como pa' qué. Entonces digo, yo sabía perfecto que había ciertos elementos o ciertos personajes que querían hacer eso, bueno, pues son sus caminos, son sus decisiones, muy su vida, muy lo que quieran, pero por qué le vamos a entrar a un tren al que no queremos. Vuelvo a repetir el caso de Beto Romero, o sea, Beto Romero no le quiso entrar, tú no le quisiste entrar, yo no le quise entrar, muchos no le quisimos entrar. No, no, y a mí el día que me dijera Jorge López eso, pero mira, la verdad. Pero en general, o sea, es como de, pues yo no trabajo así, como pa' qué, o sea, como para qué lo dar toda una trayectoria en una tarugada. Entonces, ya el tema que se estaba viviendo aquí, no nomás lo vivía yo, lo veíamos varios, que era así como de, ay, ¿para dónde le movemos? ¿para dónde le giramos? Dices, güey, te quieren sacar, te quieren sacar, también, también, pero no les voy a dar gusto, yo voy a trabajar, voy a trabajar, y a conseguir, pues ya se acabo, ya no pasa nada. Y las vueltas de la vida es que, por ejemplo, tantas veces yo venga aquí a saludar, a ver a alguien, estar aquí como me estás invitando y todo, desde la puerta, ¿qué onda? ¿cómo estás? Que no sé qué, porque dejas buenas amistades y dices, no pasa nada, o sea, las vueltas de la vida y creo que la misma vida nos ha enseñado que a las tantas vueltas terminas viendo a la gente, ves nuevas generaciones, ves nuevos talentos y sigues trabajando igual de padre y no pasa absolutamente nada. Mencionamos ahorita que te hicieron campaña negra también, es fácil en estos momentos hacer campaña negra a través de las redes sociales, vamos, tú te dedicas como muchas personas a informar a través de redes sociales, pero con una línea de veracidad, es fácil hacer campaña negra, como lo intentaron en ese momento y como lo siguen intentando, el gobierno federal con sus millones de bots, luego personajes como Jorge López y así, es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo, pero a mí se me hace un desgaste tonto, se me hace, ¿a qué me refiero con lo fácil? Yo sé que por ejemplo, ahorita en mi página, ni siquiera en la de México es noticias, sino en la personal, yo sé que si ahorita publicó algo de Tere, de que Tere inauguró esta calle, por ejemplo, acompañó a tal regidor, a tal diputado que son sus comisiones, a inaugurar esta calle, yo ya sé hasta qué bots son, porque aparte salen acá dos, no pasó, es que dices, con todo respeto y no creo que este sea Chairo, pero pues si fuera Chairo, ay, pues yo lo convierto acá que se vuelva azul, yo le ayudo, yo le trabajo, pero, o sea, hasta ya los tienes identificados y qué dices, a ver, detrás de esa maquinaria hay equipos de contención positiva y negativa que yo creo que quienes han trabajado esa parte te pueden hablar de los equipos de contención tanto positiva como negativa, y en cuanto digan, a ver, esta y esta, siempre te voy a publicar algo de los azules en positivo, le voy a echar porras a los azules, y ve, 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 el chayotero, y ve, 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 y ya, es su palabra preferida, es su palabra preferida. Ah, no, y por ejemplo, cuando, que me encanta publicar todo en redes, hasta el plato que como, y cuando sale ahí un chayote o algo, ay, miren, lo que tanto me gusta, pero todavía hasta me burlo, sí, claro, o sea, llega un momento en que me burlo y todo porque dices, o sea, en serio, pero voy a esto, es muy fácil hacerlo, pero yo creo que la gente ya poco a poco tiene que aprender en dónde sí y en dónde no, porque así como hay contenciones positivas, otras muy negativas, de repente ves unos perfiles de que, no sé, por ejemplo, la plantita, dos Lexi, la plantita para gobernadores, y dices, espérame, o sea, ¿por qué malbaratan y atarugan un trabajo tan creativo y tan padre? Entonces, no, hombre, claro que te pueden hacer campaña y te ponen y te dicen ta, 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 yo me divierto, ¿en qué sentido? Yo sé que hay bots, evidentemente no te van a contestar porque no son bots, pero hay otros perfiles que dices, no más, por el puro gusto, y tú los vas llevando como hilo de faldita, los vas llevando, los vas llevando y se empiezan a perder, entonces, ahí se meten los demás que sí, siguen tu contenido o el contenido de los colegas, dicen, a ver, a ver, a ver, pero Cintia, no te está ofendiendo, pero fulanito no te está ofendiendo, tú, ¿por qué sí? y yo, ah, porque está bien fácil, o sea, el insulto viene cuando se te acaba el argumento y es una estructura mental muy lógica, entonces, para la gente que nos gustan los temas filosóficos y demás y estudiar la comunicación y analizarla por acá, entonces, te das cuenta cómo le puedes llegar así, ¿no? entonces dices, ya sé que me van a poner todo, regreso al punto, ¿es fácil la campaña negra? Sí, porque acuérdate que el ser humano desafortunadamente le es más fácil hablar lo negativo y creer lo negativo que creer lo positivo, entonces, es mejor desviar, no para lo positivo, pienso yo. Cintia, muchas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar esta invitación. Gracias, gracias, y porque si no le cortan aquí, yo le sigo hasta las cuatro de la mañana, gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado esta noche en expresión, la cita es la próxima semana, el jueves a las diez, treinta de la noche y en repetición el sábado a las cinco de la tarde. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y le deseo la mejor de las noches. Ramos Rocha